Señor, hoy domingo, te doy las gracias por todo, guíanos por caminos buenos, desecha todo mal, fortalece nuestras familias, y ayúdanos en nuestro diario vivir. Amado Dios, gracias por brindarme un día más de vida, gracias por mi familia, y permite humildemente su protección. Tú eres bueno y bondadoso, por favor, renueva mi mente, que sea guiada por ti. Gracias por darme de tu amor y bendecirme día a día. Señor, en este día, danos nuevas oportunidades para hacer el bien y poder alcanzar las metas que hemos soñado. Amén. Buenos días. Feliz domingo. Amén.